Eh, qué bueno. ¿Qué pasa aquí? Ya me han quitado otra vez el... Ya me han quitado otra vez... ¿Qué hacen? Ya me han quitado otra vez el sombrero y entonces encima se está liando parda. ¡Pero por qué! ¡Coge el sombrero! ¡Coge el sombrero! ¡Te he salvado a la vida! ¡Te he salvado a la vida! ¡Te he salvado a la vida! ¿A costo de qué? ¡Uy la madre que me parió! ¡Uy la madre que me parió!